Hoy es un día muy importante para la UMC. Los futuros alumnos visitan la universidad en la jornada de puertas abiertas. El sábado 17 de marzo, la Universidad Europea Miguel de Cervantes ha abierto sus puertas para recibir a todos los interesados. Me gustaría hacer enfermería desde pequeñita, pero luego, tras yo haber tenido aparatos y tal, me gustaban los dentistas. La jornada de puertas abiertas ha comenzado en el salón de actos, con charlas de antiguos alumnos y de la vicerrectora. La verdad es que ha llegado bastante gente, aún es un poco pronto, pero sí que ha llegado bastante gente y estamos interesados y quieren conocer nuestra opinión, cómo lo vemos y todo eso. Otras actividades destacadas del día son las charlas de los grados y los diferentes talleres. Me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante y buena forma para enseñar a los futuros alumnos una idea de lo que puede ser para ellos lo que van a estudiar. Como cada año, la jornada ha sido todo un éxito y tanto jóvenes como padres han disfrutado de un agradable día en la universidad.